bueno parceros cómo vamos una vez más en su canal gaming colombia esta ocasión pues estamos por aquí con nuestro personaje que coge se nos estar acompañando un pandita que es suscriptor y aprovechamos para el phantom creo que se llama o algo así no estoy seguro de cómo se pronuncia y vamos a acompañarlo por acá acababa de hacer un pvp con este otra que vemos acá que se llama una vaina así y pues pega bastante bien es un okra en este caso viene con ser tu fuerza y pues como podemos ver lo ajustadora la mascota de esa del come camas son bastante costos y por ahí estábamos hablando de que habían hecho anterior a este en el cual pues el panda honestamente le ganó bastante suave el man hizo 23 man casos bastante fuerte y puso se estabilizó el panda y le intentó dar retroceso puso baliza de recuerdo estando pesado si o sea hizo varios varios man casos entonces pues el man es drag mariano el otra y el panda es monta igual que yo entonces yo le dije juegue bien porque lo voy a grabar intenté hacer tal vaina yo le estaba diciendo pues que el man el man estaba jugando muy suave y que podría llegar a ganarle bastante fácil que si se le veían muchas camas pero yo no le veía pues una estrategia full 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 montada sino que como que se confían de que tienen tantas camas que con cualquier set le ganan a cualquiera es lo que yo percibí o tal vez lo que pasa es que el hombre recién cambio de raza porque me estaban comentando que es como que eni o algo así entonces pues éste puede ser uno de los factores más importantes no en este caso pues ya está jugando honestamente un muchísimo mejor la dispersión se la da aquí al a la guasta pues está con armas canceladas pero miren ustedes el panda tiene como 30 35 por ciento resistencias y sin embargo le pedo una barbaridad y se tapa mucho mejor con las balizas pensé que la baliza le iba a poner pegado a él y obviamente pues unos pandatas le hubieran bajado muchísimo el panda igual tiene 9 pm entonces va a ir para encima jugando pues utilizando la el frasco lo mejor posible me estaba diciendo que hace poco está con esta raza también con el pandita no estoy seguro de qué raza haya utilizado antes ni honestamente no me importa simplemente son comentarios entonces me dijo no le garantizo que gane pero pues vamos a ver si podemos vengar al sub porque pues al final de esta pelea perdió el igual pues quedaron uno uno no el uno ganó una del otro ganó la otra pero la que yo preciso fui a grabar para subir a este hombre al canal y la perdió por eso nos toca pues vamos a estar como analizando un poco más de la jugada por aquí él se acerca no entiendo por qué la baliza lo placa en este caso supongo yo que aún usa el bulbis de un mk y pues yo lo entiendo porque a mí también me placa un pido a veces aquí la hace bastante bien el ocra que utiliza las dos si yo hubiera tenido tres balizas honestamente me subo y ahí se utiliza baliza de recuerdo y le meto el golpe con las tres porque es que esos 5p a hubieran representado unos mil y tanto de daño que honestamente le vienen bastante bien hubiera hubiera hecho una muerte casi que un insta aquí la y con esa vaina y le hubiera dado un armazo si no era necesario pues explotar las balizas ni usar la castigadora aunque estuvo bastante bien le mete unos 900 más o menos miren el daño que les digo que tiene este ocra con ese set de fuerza porque honestamente es una barbaridad y tiene muchas camas porque a mí no me jugó ni cerca el set que tiene ahí permítanme un segundito les explico la situación cuando yo le veo ajustador a alguien y le veo ese tipo de sets ya sabemos que es un set que la sola capa de apariencia vale como 50 millones de camas o sea tengan eso muy en cuenta quiere decir que es una persona que no le va a costar cambiarse un set por otro ponerse de inteligencia de fuerza de agilidad hasta de suerte se me monta este man y capa la punta de armas me mata pero pues en este caso me parece que también fue un error no exaltarse en el turno 1 si o sea el panda hizo más cagaditas en esta segunda pelea que el mismo siempre me ha parecido bastante curioso que quede uno un pedazo por fuera de la pantalla cuando está en las esquinas tal vez eso es algo que Ankama debería tener en cuenta pero pues supongo que nadie se les ha quejado por el tema entonces aquí los dos descabezados allá se le ve la cabeza y el ocra que se le acerca bastante al panda como no lo placa aprovecha para ponerse dominio del arco creo que es eso y darle un buen armazo la verdad pega como les digo tiene un daño bastante brutal y con el hecho de que ya le metió 30% de incurables pues honestamente está haciendo bastante buen daño por aquí el panda no tiene mayor cosa que hacer tal vez el hecho de jugar a ponerse mucho escudo también fue puede jugarle aún un poco en contra y tal vez haberlo desechizado tal vez haberse creo que se desechizó con leche de bambú no entonces pues son cositas son detalles que van marcando el final de la pelea del afán de tener que curarse porque es que tiene mucho daño ese ocra y como no lo placa ni le hace mayor daño de si o sea está muy preocupado en cuidarse como para poder hacer tanto daño y como no le ha hecho ningún mancazo en esta oportunidad pues se complica bastante el ocra que por acá ya tiene la pelea bastante dominada creo que le dan un characazo de nuevo y le saca bastante bien como unos mil casi creo yo no le sale golpe crítico será que le cambiaron el crítico al nuncha o ese set quedó malo de críticos y por acá pues tiene nuevamente la castigadora con la cual le pega 975 y se termina la pelea hasta par creo que le sobraron yo aprovecho entonces y de una vez lo agredo intentamos hacerlo lo más pronto posible me doy cuenta que me va a jugar con set full agilidad yo dije este man me va a buscar el ángulo con las balizas para ponerme dos balizas en un solo turno y reventarme con esos ojos de topo como juego yo contra ocras que me van a jugar con ojo de topo también funciona con ocras de inteligencia aunque es más difícil porque el ojo de topo tiene menos rango que las explosivas y las explosivas dan porcentaje de daño acuérdense de eso siempre que se ponen explosivas cada vez que pegan una explosiva cada explosiva da 80% de daño entonces si me va a pegar tres explosivas con un solo golpe pues me va a joder aquí él empieza bastante mal porque cuando yo me lo ubico en esta diagonal él se pone para darme diagonal observen el mancazo que se pega en este turno 1 el simple hecho de acomodarse mal yo me puse iniciativa porque si hay algo que me ha enseñado la vida en pvp es que ocra que pega primero ocra que gana que tengo que hacer yo simplemente ponerme la exaltación él me va a buscar una diagonal como les digo para poderme poner las balizas y el abrojo y yo sólo la tengo que evitar entonces con un pm que nos ponemos aquí arriba le podemos dar castigadora por eso necesito el exoal para poder pegar acosantes también desde ahí vamos a cerrar la línea de visión de esa diagonal acá esa línea de visión ahí nos evita tener que poner al otro lado alguna cobertura y nos vamos a ubicar acá después de darnos dominio del arma ojito porque estos coliseos o este tipo de pvp es contra ocras mejor dicho por eso yo quiero el coli de uno versus uno ya va y para ver si tengo más posibilidades de ganar colichas el ocras se me ubica bastante mal en este turno 1 dándome la posibilidad de iniciar más ofensivo pongas cuidado que le jugué sin potencia le jugué sin darme daños y sin darme alcance si mal no estoy ni siquiera utilice eso el man se da por aquí exaltación está buscando cómo meterme me pudo haber puesto las dos balizas en diagonal pero hubiera quedado vendidísimo también ahí hubiera podido poner abrojo baliza pero pues no le hubiera servido de mucho tampoco por acá creo que pone el abrojito sí pero lo pone hacia la diagonal pensando tal vez que yo iba a avanzar de frente y pues la desventaja de él fue entrarme con set de agilidad donde ese man me entre con set de fuerza capaz que me hace una caricia bastante fuerte pero como me entró con set de agilidad me dio una ventaja al poner esa baliza de la y también me facilita a mí las cosas yo le puedo dar aquí con bastión ahí me pude haber puesto fácilmente el dominio del arco si o sea el man caso que tuve yo ahí fue no ponerme dominio del arco en ese turno 2 ese turno 2 me hubiera permitido jugar todo el resto del turno con daño que hice yo pues lo único que pude hacer fue poner un abrojo por bruto donde yo me hubiera puesto más bien los danos y no quería manquear de que pego y luego me cargo si les va a poner ese abrojo ahí que no es pues lo más útil de la vida pero algo nos va a funcionar no me di cuenta así de un abrojo que puso él por ahí ese sí me lo tragué pero sin embargo nunca permití que él tuviera el dominio de la pelea si yo hubiera permitido que él tenga o sea cuando él se quedó lejos de las posiciones y me dio a mí la posibilidad de coger toda la cobertura de las paredes me regaló el combate porque con okra es muy difícil hacer ese tipo de cosas aquí él se ubicó y según veo yo tiene una diagonal hacia atrás en la cual me puso un abrojo ahí explota la baliza y pone un abrojo en a no me da en qué momento puse ese otro abrojo aquí me dio a dos ojos de 22 que dos ojos de topo y me pega un abro yo pues voy a subir acá no había caído en cuenta del abrojo menos mal no tiene buenas retiras y vamos a venir acá nos da diagonal para pegarle una castigadora como lo tenemos ya estado golpeado vamos a acosarlo nuevamente pude acosarlo dos veces pero preferí buscar un poco de cura como sé que la opción que él está buscando es seguir poniendo abrojos y pegarme con ojos de topo directamente lo que voy a hacer es cerrar esta línea de visión alejarme un poco más y poner la baliza y para que no me la pueda volver a poner pegado hasta el momento la pelea está bastante pareja él todavía tiene sus opciones de pegarme bastante bien ahí me puede dar un par de ojos de topo con los que me puede bajar unos 900 de vitalidad aunque en este turno pues tengo reducción de daños vuelvo les digo no me he puesto el dominio del arco lo cual me parece un mancazo bastante fuerte que hice desde el principio de la pelea no he acelerado el combate porque he querido que vivan la experiencia de del pvp junto a mí por completo aquí me pega más o menos unos 350 casi 400 por cada golpe tienen bastantes buenos críticos para tener ese de agilidad lo de tener más guiado a críticos me pone por aquí una baliza me quita un pm con ese abrojo nuevamente pero pues tengo reducción de daños eso me ayuda bastante bien y nuevamente el tema de la baliza de recuerdo que no sé por qué no le funciona a este hombre yo voy a subir sé que me puedo cubrir ahí ocurrir más hacia atrás vamos a darle una flecha de pelea que le retira 2 pm otra flecha de pelea que ya no le retira pm y tenemos la posibilidad de escondernos entonces que voy a hacer voy a desvanecer esa baliza para ganar un pm y voy a correrme hacia atrás pensé en utilizar el abrojo pero hubiera sido una estupidez quedarme ahí de puesto para que él me ponga dos balizas más y me saque 50 mil de vida y ya me mate y eso sería una estupidez además que tengo el abrojo puesto porque yo mismo lo pisé que voy a hacer pues me voy a esconder full en la diagonal por el lado de la derecha no tiene como pegarme por el lado de la izquierda no tiene como pegarme de lleno y este ya sería el turno del jeje yo ya estoy viendo la jugada sé que si me retira bastante buen pm lo único que tengo que hacer es utilizar una baliza de recuerdo para ganar la diagonal que sé que me va a dar parado detrás de esa baliza y poder pegarle acosadora que castigadora acosante acosante y marcar el final de la pelea como les parece a ustedes esta pelea qué tal estuvo mi estrategia el aquí me quita los pm exactos y justos para que yo pueda en el siguiente turno simplemente como les dije moverme utilizar una baliza de recuerdo y con los 10 peda que me quedan una castigadora y dos acosantes si les gustó el vídeo y les parece que aprendieron algo no olviden suscribirse dejar su me gusta si no me gusta y aprender un poco aquí te vengue y todo su que yo vea que me le dan durito lo vengamos no todos son camas no todo es tener full set a veces la estrategia también colabora bastante un abrazo para todos nos vemos en una próxima ocasión no olviden que este fue su canal gaming colombia y no le puede dar revancha honestamente porque me tocó irme a almorzar pero estuvo bueno a desayunar estuvo bastante bien nos vemos en una presentación de los bendiga chao chao